Bueno, soy el abogado Alexander Cross y si quisieran aprender más sobre los casos penales, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Ariel Avallía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con tener sexo estando bajo los efectos de alcohol. A ver, estamos comprometidos con mi novia. Los fines de semana nos vemos en su casa. A veces tomamos y hacemos sexo. Últimamente dice que no le gusta hacerlo, pero lo hacemos. Ahora dice que la he violado. Tengo miedo que me denuncie, pero somos novios con deseos de casar. Primero le vamos a decir hola a la señora Carolina Gurtián y a Norma Urzúa que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Primero, siendo novios, eso no automáticamente le da derecho de tener relaciones sexuales con la otra persona. Si ella no quiere es no, si él no quiere es no. Ahora, es peligroso tener relaciones sexuales con alguien que está intoxicado. Es muy peligroso tener relaciones sexuales con alguien que está bajo la influencia de alcohol o drogas. La razón es porque eso puede eliminar el elemento de consentimiento. Eso pudiera eliminar el elemento de consentimiento. Inmediatamente, para de hacer eso. Para de hacer eso. Nunca tenga sexo usted estando bajo la influencia o otra persona estando bajo la influencia. No, porque técnicamente, técnicamente pueden decir pues no hubo consentimiento porque el alcohol me quitó la habilidad de poder dar consentimiento. Y ahí ya es y es una violación bajo el código penal de sección 261A paréntesis 3. Que conlleva una pena potencial de hasta 8 años en prisión aquí en el estado de California. Más tener que registrarse como un delincuente sexual por vida. Es muy peligroso nunca mezcle el alcohol y el sexo o cualquier droga y sexo. En particular, una droga que impide su habilidad de hacer decisiones. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis. Y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el Área de la Bahía, Norte, California. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de robo de identidad. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que hable español, abogado en español. Ten buen día.